Atlantis University lanza su unidad de investigación aplicada llamada The NEST, un espacio en el que los estudiantes ponen en práctica lo adquirido a lo largo de sus programas académicos. En Atlantis University utilizamos la metodología constructivista, la cual permite que el estudiante construya su conocimiento a través de la práctica. Esa práctica que le da la experiencia y el conocimiento al estudiante que eventualmente hará la diferencia cuando tenga que enfrentarse al mercado laboral. Los proyectos que se proponen y se desarrollan en The NEST deben cumplir con tres características fundamentales. Primero, deben resolver las necesidades de las empresas actuales. Segundo, deben incluir componentes de transformación digital. Y tercero, deben facilitar la sinergia de equipos de trabajo multidisciplinares. La razón es que te apoya la oportunidad de ganar, ganar algún conocimiento, algún conocimiento práctico, aparte del conocimiento teórico que aprendes en la clase. Todos los proyectos de NEST son diseñados para facilitar tareas, automatizar procesos, minimizar el error humano y mejorar la experiencia tanto de los clientes como de los empleados de la organización. Este es un gran plus para tener la oportunidad de ser parte de mi equipo y trabajar en este proyecto. Porque, por mí, me hagan mucho para avanzar en mi carrera y poner esto en mi carrera en mi carrera, me hagan mucho. I absolutely love the opportunity that I had got to work in The NEST because I could only see this as a plus on my resume. How the wonders it will do for my professional career.